¿En qué se centra? El espacio académico Fundamentos en Investigación 1 se centra en el siguiente núcleo problemico. ¿Qué elementos teóricos y conceptuales debe conocer el docente para elaborar los marcos de referencia pertinentes que permitan identificar las tendencias investigativas actuales en educación infantil? Para ello, plantea las siguientes preguntas orientadoras. ¿Qué elementos teóricos conceptuales le permiten al docente identificar y reconocer las tendencias investigativas actuales en las infancias? ¿Cómo el docente comprende la epistemología que subyace a las tendencias investigativas actuales sobre las infancias y su educación? ¿Cómo potencializar competencias investigativas y pedagógicas que le permitan al docente identificar las tendencias investigativas actuales sobre las infancias? ¿Cuáles serán tus aprendizajes? Este espacio académico permite conocer los elementos teóricos y conceptuales para realizar los marcos de referencia pertinentes para identificar tendencias investigativas actuales en el campo de la educación infantil. Lo anterior a partir de los siguientes objetivos específicos. Conocer y comprender los fundamentos teóricos para realizar la aproximación a un estado del arte. 1. Indagar en diferentes fuentes las tendencias investigativas actuales sobre las infancias y su educación. 2. Desarrollar la construcción de un ejercicio investigativo alrededor de las tendencias investigativas sobre las infancias. 3. Una invitación. La invitación es abordar los contenidos del espacio y realizar las actividades planteadas con el mayor interés por fortalecer competencias investigativas, que le permitan profundizar en la práctica docente para llegar a revertir los resultados en escenarios educativos. 1. Yeah. 2. Yeah. 3. Graz.